¿Qué tal? Buen día. Bueno, buen día a todos los televidentes y la audiencia. Estamos, como decís vos, de la mano de Montanari Ford Pergamino, concesionario oficial Ford Pergamino, Salto, Junín y Colón. Hoy por hoy estamos con el nuevo lanzamiento del nuevo Ford K. Que es la novedad que tenemos, el nuevo Ford K, el pequeño de la familia, que hoy por hoy este auto tuvo un Realistin que viene de cinco puertas. Bueno, obviamente la gente que todavía no lo vio lo puede ver por internet. Cinco puertas, motor 1.5 nafta, aire acondicionado, ABS, doble ARBA y dirección eléctrica. En realidad es una entrada de gama, pero es un auto bastante completo. Hoy por hoy Ford hace mucho hincapié en la seguridad. Tengamos en cuenta que Ford es una marca emblemática con más de 100 años en el país. Y hoy por hoy, como digo siempre, vendría a ser la entrada de gama. El nuevo K, y lo bueno que tiene para la gente que está mirando, que está escuchando, que viene financiado totalmente de fábrica. Tiene tal la posibilidad de comprar el nuevo K financiado de fábrica, financia la fábrica. Acá no hay banco, no hay financiera. Esto está a cero, en pesos, sin intereses, solamente con DNI. Esta misma financiación que está para el K, está para el nuevo Fiesta, Ecosport, Focus Ranger. O sea que toda la financiación la tenemos por medio de Planóvalo. A lo mejor hay gente que ya ha comprado un auto financiado y hay gente que no. Lo bueno que tiene, que por ejemplo, si hablamos del 4K, el 4K está en una cuota de 2.200 pesos mensuales. Hay gente que lo hace como ahorro, hay gente que lo hace como inversión, o directamente para cambiar la unidad. Y otra cosa que quiero comentarle, que Montanari también toma el auto usado. Mucha gente del problema me dice, ¿qué hago con el auto usado? Hoy por hoy Montanari tiene un departamento de usado, toma el auto usado. O sea que la financiación, tanto del K, del Fiesta, de Cospor y Ranger, se puede hacer. Se inscribe en la financiación, la suscripción está bonificada, bonificada en este caso por ustedes, por la gente que llama. Yo le voy a dejar el teléfono por esta nota. Ya tiene bonificada la apertura de carpeta, que es la financiación para cualquier plan. Mi teléfono es, vayan tomando papel y lápiz, 2477, o con el 0, 02477, es característica de pergamino, 1562-2228, mi nombre es Jorge. Sin compromiso, hoy visito a la gente, si está interesado en el 4K, en el Fiesta, en el Focus, hoy por hoy, el K era el último que todavía no había salido, que salió con la nueva, el diseño Kinetic, Kinetic Design Attraction, que es la nueva línea, nueva línea de Ford. Así que me llaman y voy a estar hoy y mañana en Bragado, paso por su domicilio, sin compromiso, si hay que ir a última hora, porque una decisión que la toman en familia, paso a última hora, así que les digo de nuevo el teléfono, 2477-622-2228, me llaman, mensaje texto y una llamada perdida, y les comento, tanto para el 4K, para el Fiesta, para el Focus, para el Rancho, para el Ecosport. Así que los amantes del óvalo, que están escuchándome y viéndome, está la oportunidad, estoy hoy y mañana acá en Bragado, así que, bueno, la idea es si quieren renovar unidad o lo quieren hacer como un ahorro, que me llamen por teléfono, que para eso estamos acá. Muy bien, bueno, Jorge, muchas gracias por la visita, y bueno, vamos a poner en pantalla ya seguramente y a reiterar el teléfono para que todos aquellos que quieran adquirir su Ford K 0 kilómetro puedan hacerlo a través de Montanari Ford. Bárbaro, te agradezco mucho, bueno, muchísimas gracias a todos.